Esa es la maniobra que genera desde la izquierda en este caso el hombre que es más importante por su movilidad en el ataque de Godoy Cruz Obligado a corregir la trayectoria Poncio, viene para Carbonero Buen autopase del colombiano, se viene arriba Carbonero Pica Ligo, pica Ligo, se viene Simeone, allí va Carbonero Gol de Simeone, ¡no está Poca Ranzo! ¡Magnífico! ¡Estupenda respuesta del arquero, go! ¡Mendocino! Pero qué jugada de gol, la más clara del partido Viene para Lertora, se viene el tomba Se adelanta, no puede Ledesma, dos por el Caíno Maniobra de Lertora, transmina un tercero, vete hacia atrás que es un golazo Remató Lertora, por adentro pide Castelari, Lertora atrás está habilitado Y saca Carbonero, quedó muerta esa pelota, Ledesma hacia atrás Es un flipper infinito Carbonero, metió la de Gonal de la izquierda al centro, Simeone, libre estaba Angioni Carbonero, hace la pausa, toca atrás Carbonero tocó para Lanzini, tiene el gol River, tiene el gol River Lanzini apuntó, disparó Si antes fue clara, aquí, le falló el arco Lanzini Simeone, mete hacia adentro Poncio se viene a River en el final Esto es bueno para River, Fabro apuntó, disparó Fabro ¡Oh! Carranza al córner Tiro de esquina, cedido por Jorge Carranza, le pertenece a River Cacaricia, el primer gol de la noche Rojas, se hace ancho River, Bangioni Lo marca San Román, el envío el área va para Gio Simeone que la baja, Grimmi ¿Qué hizo Grimmi? Las pelotas del remate de Carbonero ¿Qué hizo Grimmi todavía? No lo entiendo Pide un poco más Ramón Díaz Se está quedando River en esta, el centro viene pasado, va para Óbolo El camsazo de Castro, Maidana A mitad de camino quedaba Baro Vero Avisa el conjunto, mi local La deja muerta ahora, Óbolo Grimmi, lindo pase Danchiler y el centro muy bueno de Grimmi Al área saca Álvarez Balanta Le quedará Castellani, que libre está por la derecha Diego Rodríguez abajo para Castillón Está habilitado y Baro Vero se queda con el grito de gol Estaba perfectamente habilitado Facundo Castillón Cinco Cuatro Señoras y señores, no hay más tiempo Final del juego aquí en el estadio Balvinas Argentinas Han igualado en cero River y Gode Cruz de Mendoza Marca el final Fernando Echenique Vamos al campo de juego Allí está Ángela Elena con Ramón Díaz ¿Qué faltó Ramón? Y el gol Tuvimos tres chances en el primer tiempo Me parece que ahí lo podíamos haber definido Bueno, pero el equipo se está encontrando Está encontrando el juego Hay cosas para mejorar Seguramente cuando vengan los de arriba Vamos a ser interesantes ¿Es una cuestión de nombres o de funcionamiento? Los problemas que tiene River para definir Y cuando no tiene la punta es difícil Bueno, pero sabemos Estamos esperando la habilitación de estos dos grandes jugadores Así que es la ventaja que estamos dando ¿Te pone muy nervioso no tenerlos todavía? ¿Te pone muy nervioso? Sí, sí ¿Cómo no te va a poner nervioso? Vemos que el equipo juega Llega Tiene manejo No falta el gol Te escuchamos decir que te hubieras cansado de hacer goles en este equipo Me canso No pudimos ganar el partido Pero creo que hicimos un buen campeón partido ¿Le faltó el gol fundamentalmente en la primera parte? Sí, sí Creo que en el primer tiempo fuimos más Tanto en la presión como en el juego Y bueno, tuvimos llegadas que por ahí No concretamos Pero estamos tranquilos por el rendimiento ¿Qué les pide Palermo al equipo? ¿Qué quiere el entrenador? No, creo que lo que se ve en todos los partidos Tener la pelota, ser dueño del campo Y bueno, presionar en todo momento Para sacar la pelota de arriba Estamos cerca del arco